¿Cómo les va? Quiero contarles que mañana a las 20 van a tener el Mapuchito Noticias en nuestro canal de YouTube a los tres candidatos a intendente en el partido de Patagones. Van a estar José Luis Ara, actual intendente y candidato por Juntos por el Cambio, Ricardo Marino por Unión por la Patria y Lucas Becker por La Libertad Avanza. Mañana todas sus propuestas y la palabra de los tres candidatos contando qué es lo que quieren hacer entre otros temas en Mapuchito Noticias en YouTube. Recuerden, esto será mañana a partir de las 20 horas. Ingresan a YouTube, buscan Mapuchito Noticias y ahí van a estar los tres candidatos explicando sus propuestas juntos para que ustedes puedan analizarlos, evaluarlos, considerar y definir su voto de cara a octubre de lo que tiene que ver fundamentalmente con las cuestiones que hacen precisamente al ámbito del partido de Patagones. Las tres opciones, los tres candidatos con todas las propuestas en Mapuchito Noticias en YouTube. Recuerden este dato que es importante. Solo va a estar en Mapuchito Noticias. Ustedes tienen que entrar a YouTube y allí nos buscan. Se suscriben, que es gratis, y tendrán la oportunidad de ver a los tres candidatos a intendente juntos. Repito, Ricardo Marino, Unión por la Patria, Lucas Becker, La Libertad Avanza, José Luis Sara, de Juntos por el Cambio. Todos en Mapuchito Noticias en YouTube. Los espero, compartan la noticia, así es más gente la que puede informarse sobre lo que propone aquel que quiere conducir los destinos del partido de Patagones y por ende, tu futuro, el mío y el de todos nosotros.